Compares, saludos de todos los colegas músicos Estamos con nosotros entregando lo que sabemos hacer Pura música, para que usted se divierta Compares Salucita ¿Qué es mi compañero, dice? ¡Allá va mi compa! ¡Vos estamos en la ausencia! ¡Sanucita, viejo! ¡Ahora, cosita, viejo! ¡Yo me lo viejo! La vergen viene a bajarme Un chivo dijo en el cerro Por ahí dicen que mi carne La andan queriendo los perros Para que puedan comerme Tienen que pelarme el cuero ¡Ahora, cosita, viejo! La vaca no da leche La gallina, los blanquillos Eso es lo que a mí me sobra Para ganarle al bastillo Aunque me queme la lumbre Nunca me pongo amarillo La guerra está declarada En mi enemigo, el gobierno Tengo gente bien armada Con R15 y con cuernos Con una orden del jefe Luchamente en el mismo infierno ¡Hola, cosita, viejo! ¡Hola, cosita, viejo! ¡Yo tengo gente girando Con puro lente y blanco Para mirar en la noche! Para mirar en la noche Lo que no miran los ojos Hay mucha la divertidez Va a decir de que no es yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y a mí me llaman! ¡Y a mí me llaman! ¡Sí, señor! ¡Hola, cosita, Lucita! Cuando vengamos con verde A fumigarme en las flores Mis jardineros los bajan Con armas de las mejores Estoy muy bien preparado Para celebrar el señores Voy a mandar un mensaje De muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme Si vieran cuando los dos Estrellas de los cuatro chicos Se cierren en el desnudo En el desnudo Un mundo de mi vida Y me llaman De mi vida y de mi vida Se cierren en el desnudo Por si quiera fumigarla Los voy a estar esperando ¡Sí, señor! No saben de dónde somos Ni por dónde les llegamos No más saben que nosotros Somos los que controlamos Sin permiso Nadie pasa Cocaína al otro lado Si por alguna razón La cadena conociera Todos estamos de acuerdo Y otras huellas Nos pusieran De cambiarnos apellidos Y seguir con la cadena Y ahora vamos a un poquito A un saludo A todos mis compas Que ven en copa Y a los que ven en taxi Un saludo Y ahora vamos a un poco Y ahora vamos a un saludo No todos los que ven en taxi Nos vamos a dar a conocer Nos vamos a dar a conocer Nos vamos a dar a conocer Atamos entre la gente Nadie nos puede agarrar Nos vendemos de repente Somos como los fantasmas Regresamos de la muerte ¡Muy bien, compañeros! ¡Sí, por algo! ¡Gracias! 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 Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Ni un estudio pa' decever, como se gana la feria Me prendí en de la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y criado en el mundo entero En las aguas, en la sierra, en cuaresme de estrenquero Haciéndome con las nueras, para eso quiero el dinero Me dicen que llevo camino, pero mi hombre es Roberto No se me dio tu apellido, pero ni yo se me cuento Soy un hombre precadido, que recelaste en el viento Me gustan los misios caros, con mi celular de la vida También me facilen tanto, las mujeres y bebidas Yo cambio de chica diario, poco repito comida Yo no nací pa' escritorio, y dipambre de oficina A mí me gusta el negocio, del jugo y la medicina Me dicen Coyotebocho, cuidado con sus gallinas Yo no presumo de callas, solamente me dejando A mí el que le gusta bien, y no se me arruga el cuero Pregúntense en Tijuana, a la gente de Quintero Y no me gustan el peligro, y no me gustan el peligro Y no me gustan el peligro, y no me gustan el peligro Y no me gustan el peligro, algún juguetito chino Y no me gustan las razones, troncantes Y no me gustan las razones, si alguien se pasa de vivo Se lo comino con la muerte Andale con ustedes, que gustan la música de corridos Le estamos cumpliendo, auténtica, auténtica, leyenda En turno, para todos y cada uno